Chiqui, ya estaba haciendo la parte de la selguita, pero va la segunda parte porque se me paró el video, no sé por qué, pero por mientras voy a picar repollito y les sigo mostrando. Repollito para la ensalada. Será una rica ensaladita. Ya, pero ahora les voy a mostrar la parte de hacer la tortilla de selguita, así que dejo hasta ahí y les muestro. Ya, Chiqui, ya le puse un poquito de aceite a los sartenes. La vamos a revolver. Uy, ya se me paró el otro video, no sé por qué se para. No entiendo. Le puse tostador esta vez porque el otro día que hice la tortillita se me anduvo quemando. Esta cocina tiene muy buena llama, así que esta vez le puse tostador. Ya tenemos prendido. Para hacer nuestras tortillitas. ¿A cuál le agregamos primero? A esta. Le vamos a ponerle un mínimo igual porque se nota que es café, se le llama. Se dejan unos cinco. Cinco minutitos o más por cada lado, pero fuego mínimo. Uy, ya es más que me dio raya que se me apagó el video. Bueno, ya es más que me dio raya. el otro día me dijiste que mis tortillas estaban muy flacas que te gustaban más gorduras igual la vamos a dejar en mínimo aunque está con tostador se nota que está súper rápido y mis papitas están de lo mejor cocinándose al final no le llenamos otros huevos le llenamos cuatro huevos esta vez me va a salir me va a salir otra más chica otra chiquitita otro día me salieron tres que es este de aquí aquí le vamos a quitar llamita aquí no lo vamos a quitar y no lo voy a poner aquí no lo voy a poner aquí no lo voy a poner voy a probar mis papas a ver me falta un poquito de esa grande solamente ojalá que me resulte ahí les sigo mostrando la vuelta voy a dar vuelta a la primera voy a ver si me resulta así que ya porque parece que se talgan ¿qué pasa? ¿cómo que no sale? no sé, como que le faltó fuego a este lado así, ¿eh? ¿cierto? no está tan doradita bueno, la otra está quemada ahí le di la vuelta pero como que le faltaba ya, vamos a ver como le he vuelto la hora y les muestro ya chiquillas como pueden ver ya estas tortillitas ya están listas están en su punto para servirlas con las ricas papitas cocidas ya las di vuelta esta por otro lado no se tienen que pegar ya están en su punto así que ahí voy a mostrarles mi plato servido ya chiquillas ya chiquillas tengo lista la la segunda parte ahí tengo mi tortilla como aquí en el campo se come harto dos trozos de tortilla ahí está mi otro platito ensaladita de betarraga y un rico repollito está de miedo y encima le agregamos las papitas cocidas una pizca de mantequilla y el ají infaltable y eso pues chicas chao espero que les guste mi receta está media fome pero igual